Usted está viendo Seibo al día Los celebramos todos los años En su categoría libre Con una nueva modalidad Desde el año pasado Que incluye un refuerzo por cada equipo Se van a jugar dos juegos con cada equipo O sea, un torneo de dos rondas De cada equipo Y hay cinco equipos participantes Con diez jugadores cada equipo ¿Quiénes están apoyando este torneo? Cuéntanos el patrocinio de alguna institución Se les pido Es a peculo propio de los equipos Sí, siempre contamos con los patrocinios Tú sabes que hay un patrocinio local Que siempre nos apoya Que son los comerciantes de la barriada Pupigoico Que están patrocinando los equipos Sonia, Campechano, Bay Uniforme Geraldo Casanova Que es a quien fue A la persona que se le dedicó este torneo Y un sin número de personas más Que en este momento se me escapan Pido disculpas por eso Pero los patrocinadores tradicionales Que apoyan al 1-15-25 Yo no pude estar en el acto de inauguración ¿Qué hicieron en el acto de inauguración? El acto protocolal que se hace en todos los torneos Desfile de los equipos La palabra de bienvenida a cargo de nuestro presidente De Edouard La palabra de soltación Yuladio Yosarcaper El discurso central Vamos a decir así A cargo de Geraldo Casanova Repito Que fue la persona que se le dedicó este evento Y nada Gracias a Dios Aquí estamos compartiendo Y llevando deporte a la barriada Bueno Jaro Una invitación a los muchachos Que sigan apoyando el torneo Está un poquito tarde Pero veo como que hay pocos fanáticos Siempre así al principio Sí Tú sabes que el torneo vaya apretando En la medida de la posibilidad En el primer juego había muchos fanáticos Pero ya este segundo juego Con la tardanza Mucha gente tiene que trabajar mañana Pero gracias a Dios En la medida que vayan avanzando los días El torneo se va a ir calentando Bueno muchísimas gracias Jaro Por estas informaciones Ok gracias Siga disfrutando de Seibo al día